Nuevamente fue elevado el número de menores migrantes deportados por Piedras Negras, así lo indicó Rafael Martínez Martínez, encargado de la Casa Inca. Pues fue un mes que, como lo esperaba, nos aumentó también un poquito, fueron 38 menores los que se atendieron, 34 hombres, 4 mujeres. Sí, las condiciones climáticas es lo que ayudó, ¿verdad?, a que se incrementara el número. Así es, sí, cada año cuando cambia un poquito la temperatura, se dejan venir los grupitos, ¿verdad?, en el día de ayer llega un grupito de 5, el día antier llega un grupito de 6, entonces, te digo, cuando hay inclemencias del tiempo ya un poquito más favorables, pues lo intentan cruzar, ¿verdad?, intentan llegar hacia los Estados Unidos. ¿Están cruzando a través del río ellos? Sí, sí, todos cruzan a través del río, es raro que nos llegue un joven que intente cruzar por el puente con documentos de otra persona, o en este mes, en el mes que se terminó de septiembre, recibimos un menor que se cruzó igual por el río, pero cuando ya estaba de aquel lado le dieron documentos de un menor que le habían dado vacilo político y con ese intentó burlar a los retenes, y pues no, fue detenido, no le creyeron, porque eran dos menores, más bien eran dos, pero llevaban el mismo folio, eso fue lo que les falló y no los aceptaron. Entonces, buscan de todas formas, ¿no? Sí, le buscan, ahora le están buscando de esa manera, te digo, cada vez se sacan más novedades, ¿verdad?, le buscan la manera de llegar, o la gente que los cruza busca todas las maneras de darles algún documento o algo para que intenten llegar, ¿verdad? En buenas condiciones, supongo, todos los días. Sí, sí, afortunadamente durante todo el año no hemos tenido la necesidad de llevar a un solo menor con el doctor. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.